Puerto Cortés es el puerto más importante y más grande de Centroamérica. ¿Quieres conocerlo? Acompáñalo a verlo. Hola muy buenos días amigos televidentes. A continuación tendremos un reportaje acerca de la Empresa Nacional Portuaria y veremos qué actividades realizan. ¡Acompáñennos! Puerto Cortés, ubicado en el Océano Atlántico, es el principal puerto del país y es el de mayor tráfico entre los puertos hondureños y centroamericanos. Constituye por su naturaleza el Centro de Transporte y Comercio de Honduras. Tiene la ventaja de estar situada en una bien protegida bahía natural de aguas profundas donde la variación de la marea es insignificante. Cuenta con seis muelles con una longitud total de 1.157.3 metros de atracaderos. Zonas de almacenamiento cerradas y abiertas para todo tipo de mercadería. Las primeras consisten en dos bodegas que cubren una superficie de 18.000 metros cuadrados. ¿Qué es la Empresa Nacional Portuaria? Bueno, es una entidad pública cuya actividad principal es la atención de los barcos que llegan al puerto. Aquí se mueven un promedio de 9 millones de toneladas métricas de carga al año. ¿Y qué actividades se realizan y también cuáles son las de mayor fuente de ingresos? Bueno, aquí se realizan muchas actividades, desde lo que es el atraque de los barcos por medio de los remolcadores, como la descarga y carga de los barcos por medio de esas grúas enormes que tenemos. Las áreas abiertas o zonas de almacenamiento al aire libre alcanzan un total de 29.600 metros cuadrados, de los cuales 106.000 son considerados de reserva. La Empresa Nacional Portuaria fue creada mediante el decreto número 40, del 14 de octubre de 1965. Tiene jurisdicción en todos los puertos marítimos del país, teniendo el desarrollo económico de un lugar. Para este año 2009, la Empresa Nacional Portuaria tiene planificado realizar una ampliación de casi un kilómetro de muelle para aumentar el número de barcos que pueden arribar en el puerto y agilizar de esta manera el tráfico de mercadería y mejorar el servicio de los clientes que quieran hacer uso de estas instalaciones. ¡Gracias!